Muy buenas a todos, estamos aquí Founders Y ahora sí, hemos vuelto con todos los consejos Que nos ha dado vicio, más todo lo que he aprendido En estos 5 episodios Ahora sí, vamos a ir Todo del tirón y ya verás, bueno, tengo Dos colores aquí preparados, Kilian Navarro Su personalidad es amante De la primavera, es un poco tragón, o sea que cuando Este lleno aún así, seguirá comiendo un poco más No pasa nada, ya lo veréis Y es enemigo del invierno, ¿a quién le gusta un invierno Frío? A mí no, desde luego Pero tiene leñador de 2 estrellas, con lo cual Nice, y luego nos venimos Con María Fischer Personalidad es xenófilo, es decir, le encanta Conocer a gente, es enemigo del invierno Y su comida favorita Es el strudel de manzana, y es granjera Con dos niveles de estrella, me parece Guay para empezar, un leñador y una granjera Porque vamos a ir a rushear El tema granja, que le vamos a dar patón Patón le vamos a dar, bueno Bien, vamos a ver A ver qué mundo se nos genera Porque le vamos a dar bastante cañita a la cosa Vale, pues aquí tenemos, a ver cómo era esto De la cámara Eso es Vale, vamos a ver así un poco Tenemos una aldeita aquí al lado ¡Uh! Árboles de manzana Mucho más rico para la comida Aquí tenemos otro Con lo cual la cosa está... Estamos... Mejor posición que la otra vez quizá Porque tenemos los de la manzana por aquí Espera un momento, crack Tenemos las manzanas aquí Pero... Eh... Les tenemos a los laterales muy cerca Con lo cual... Eso nunca suele ser bueno Vale, no os voy a engañar Claro que podemos elegir dónde empezamos, ¿no? No hace falta que construyamos justo donde hemos salido Así que lo importante será coger una buena zona Con un espacio amplio para poder poner... Vale, mira, aquí tengo cristales Tengo hierro Tengo comida Ya, mira, aquí tengo más manzana Uf, pues yo creo que venirse aquí no sería mala idea, ¿eh? Con la tontería Claro que aquí tengo un sitio bastante amplio También te lo digo Todo sea dicho Y vamos a necesitar mucho espacio, ¿eh? Creerme Mucho, mucho espacio Vale Vale, pues vamos a hacer una cosa Es que claro, aquí sería lo ideal porque tengo mucho espacio Y tengo algodón Tengo cristales Lo que no tengo son minerales Aquí Y la comida, que tampoco está muy lejos Nada, pues nos vamos a quedar aquí Nos gusta la aventura Vale Pues vamos a empezar a construir Que me estás con el tuto Venga, pues vamos a poner primero la almena Vale, bien Construyamos esto A ver Démosle caña Vamos a darle aquí a esto Vale Lo que no me acuerdo es quién era el leñador de los dos No te voy a engañar Venga, construyo Bueno, tú vete Vete, espérate, espérate Vamos a ver Vale Necesito... Primero una casa Paredes De madera Vamos a ponerle de madera facilita ¿Vale? Tampoco nos vamos a complicar mucho la vida Vale Esto vamos a ponerle así Esto... Vale, la cámara está un poco meh Pero bueno, bien Ahí Que toque el agua Grande para ellos Grande para ti Ahí estamos Lo he hecho uno más pequeño, ¿no? Mira, que grande soy Eso es Y ahora sí Eso es Vale, perfecto Tú... Sí, sí Ya sé lo que quieres Ya sé lo que quieres Pero con calma Pero con calma, con calma, ¿eh? Chicos, con calma Vale, lo primero Le vamos a hacer Una para los dos ¿Vale? Se la vamos a hacer así Bueno, vamos a ponerle juntos Si saben convivir Bien, perfecto Si no, le damos caña Vale, dale ahí cañita ¿Cuánto tengo de madera? Diez Lo vais a pedir madera en breves Así que voy a poner a uno A que vaya por madera Pero lo que viene a ser en breves Ahí estamos Venga, dale caña No pasa nada que esté un poco en el agua, ¿no? Me imagino Nada, sin problemas Es lo malo que veo de esto Que no puedes elegir tú Hacia dónde quieres Es decir, esto tiene una perspectiva De hecho, esto sería como así ¿No? Y así ya te tienes que mover por todo el mapa Eso es lo que no me gusta un poco Pero bueno Tengamos en cuenta que no es un juego acabado Vale, vale Quietos, quietos, quietos Espera, espera, espera Calma, calma, calma A ver No hay madera suficiente Bueno, pues ya está, mira Tú Vamos a ver, tú A cortar No es que no me acuerdo quién era Vale, sí, 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 sí Venga, toma la propiedad Toma la propiedad Perfecto Que sí, que ya le da Dios Vale Venga A cortar árboles Como si no hubiese un mañana Y tú también, venga A cortar árboles Venga Dale caña A ver, ¿qué me falta para esto? 15 de madera Venga, pues ahora lo construimos Ya ¿Tú qué pasa? ¿Que no quieres? Porque ya está él Pues venga A recolectar cristales Venga, que vamos a empezar aquí los estudios En breves A dormir, ¿no? A dormir porque ya es de noche Vamos, dame ese arbolito Lo estás deseando ¿Qué ha pasado? Que estoy durmiendo la siesta Ojo ¿Qué es esto? No da igual Venga, córtame el árbol Va Que te ponga la comida ¿Que lo tenía que puesto primero? Sí Pero así soy yo Venga Un poco de hambre no va a matar Bueno O sí Venga ¿Quieres cortar el árbol, la Virgen? Sí, sí, sí Pues cortarme el árbol Y os pongo la madera Ahora tú Venga Vente y construyeme esto Tú Vente y construyeme esto Venga Vamos a ponerla aquí en play Venga, ya está ¿Ves? Ya vais comiendo Ya no hay ningún problema Deseo cumplido Venga A comer Como cenutrios Vamos Que la palmaina va a ser pesada Que al final la liamos Cociértete En minero Venga Dale caña ahí Joder, ha bajado la vida bastante Eh Venga, no pasa nada No sufráis Todo sea Venga Vale Ahora Trabajo Esto Lo pones aquí En la entrada Venga Y ahora en breves A construir Venga Vamos Tú coges cristales Y trincas Coges cristales No, no, toma Ponte aquí Vete en el ruidito Así vamos Así vamos Ahora eres esto Ahora eres lo otro Venga Venga A comer un poquito Como me gusta, eh Con el pie Pa, 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 pa A tope con ello Eso es Llegaron migrantes Quieto, quieto, quieto para Quieto parao Quieto parao María, tú siga lo tuyo Tú, para acá Ven aquí Vente a hablar con él Vente a hablar con él Que ya tenemos un nube integrante Vamos a ir a darle caña Ya os haré más casas No os preocupéis Venga Hola, hola ¿Qué haces con la vida? Ja, 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 ja Broma, insulta Avión Rechazar Preguntar por sus rasgos Le voy a coger igual Pero bueno Es por un poco de cortesía ¿Qué pasa, crack? ¿Qué se te da bien? Agricultura desbloqueada Desbloqueada Ah, bueno Pero este es el otro Vale Soy erudito de nivel 2 ¡Hola! No te vayas, no te vayas Ven aquí, ven aquí Acéptale Acéptale antes de que se vaya Que ya se estoy viniendo a venir No tengo suficiente algodón Vale, ya le tengo ¿Sí? ¿Ya es mío? ¡Ole con ole! ¡Ole con ole! Venga, ahí no tienes cama Hasta que no recogas algodón Tú verás O sea, que como no quieras ir A recoger algodón Es cosa tuya Maximiliano dijo Que sí ha cogelado algodón Puedes sembrar fresas Puedes cocinar en la cocina Eres un crack A ver Vamos por partes Maximiliano, tío Vete A ver, el Kilian Kilian, ¿tú qué haces con la vida? ¿Qué te pasa? Aceptar inmigrantes Ya está, ya lo has aceptado, tío Ahora haz lo que quieras Como ir a comer Ir a descansar Que de hecho Hablando de comida A ver, Maximiliano Si quieres una cama En primer lugar Tienes que despertarte En segundo lugar Tienes que espabilar ¿Vale? Vamos espabilando Maximiliano Vamos espabilando ¿Vale? Venga, recolecta algodón Déjate de dormir ¡Vamos! ¡Trabaja! Duerme dentro Duerme dentro Tendrás que coger tu sustento Venga, 10 algodón Los quiero rapidito, ¿eh? Venga, 5 Vamos ¿Me han dicho ya esto? No, porque tiene algodón 10 algodón Venga Ya tienes otra cama Venga, los tres juntitos Eso es Coge un poquito más de algodón Muy bien Muy bien A ver Almacenes, almacenes Algodón, algodón, algodón Ah, sí, sí Está aquí Ya está aquí Ya está aquí No te pongas tenso Vale Bien Bien La comida se acaba Perfecto Me alegro Me alegro De que me comentes Que la comida se acaba Porque vais a flipar A ver, Maximiliano Tierra para tomates Esto va a ser Esto va a ser Espera Bueno, bueno, bueno Que se me van Que se me van Que se me van A ver, a ver, a ver A ver, vamos a hacer una cosa Esto no se puede hacer así, tío Eso es Ahí, sin hueco A tope Vas a flipar Ahí se me ha ido un poco Bueno, bueno, bueno Bueno, son huertos irregulares ¿Vale? Ya está Ahí Ahora Y ahora de patata Que viene a ser Lo propio ¿Vale? Ojo Ojo Ojo, ahí el pulso del ratón ¿Eh? Ojo, ahí el pulso del ratón Eso es Despacito Con calma Venga Huertos irregulares ¿Para qué hacerlos todos iguales? Venga Ahí Vamos A la buena cosecha Ahora Eh, María Tú a partir de ahora Bueno, esto me lo construyes Esto me lo construyes Ya Ha venido el mercader Y esto Dile al mercader que venga en otro momento Y esto me lo construyes Darle caña a los tres Dejaros de historias Darle caña a esto Que veréis que rápido vamos a avanzar aquí Bueno, en primer lugar nos vamos a asegurar la comida como para tres inviernos Del tirón A María le vamos a poner que sea jardinera A María le vamos a poner que sea jardinera A Maximiliano le vamos a poner que sea el cocinero Y a partir de ahí vamos a poner un buen sustento de lo que viene a ser de comida Entonces esto requería 30 de madera Y la fogata todavía no podía hacerla, ¿no? Termina de construir Anda, vamos Dale caña ahí Va, 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 va Eso es, eso es Que tiene que plantar más Venga Que no para la fiesta, eh Quiere una mega plantación Como para tres inviernos Vale, algodón tenemos de sobra A ver, un colón tiene una reacción alérgica ¿What? Maximiliano, ¿eres alérgico a los tomates o algo de eso? Reacción alérgica Bueno, vale Mientras que no la palmes, ¿vale? Sea alérgico a lo que quieras Ya tendrás papas y comida cocinada Claro que si es alérgico a los tomates Ojito como es alérgico a los tomates, eh En fin Bueno, darle caña ahí Venga, eso es Eso es María, deja de construir y planta, por Dios Venga, ahí Súper huerto, súper huerto Vamos, vamos, vamos Dale caña, dale caña, dale caña Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Eso es, eso es Venga, dale caña ahí Vamos a ver, Kilian Que siga recolectando manzanas ¿Quién tiene depresión? Massimiliano, ¿qué te pasa con la vida? ¿Qué quieres, hijo mío? A ver, ¿qué quieres? ¿Una mesita? Venga, que te pongo una mesita Pero no te acostumbres, eh Vamos a poner aquí La mesita, eh No te acostumbres Se acaba la comida Pues ya sé que se acaba la comida ¿Por qué crees que os pongo aquí a recoger comida? Mira, ya está Ya están saliendo, ya están saliendo los tomates Vale, a ver, a ver Calma, calma, calma Depresiones, depresiones ¿Qué os pasa con las depresiones? Decía que compré sus deseos Una mesa Pues ya vais a tener la mesa Relájate Relájate un mes y planta Y cosecha Y haz todo lo que hay que hacer Venga, hala Vete a dormir un rato A ver, Maximiliano Esto es fácil y simple, ¿vale? Siembra patatas Porque tú, Maximiliano Tú la vas a palmar, ¿vale? No hay problema, Maximiliano Todos lo sabemos No, no Ya lo tenemos asumido, ¿vale? Pero planta patatas Para que tengamos una muy buena producción Y una muy buena cosecha Vale Tú, Kilian Cuando se te pasa el enfado, ¿sabes? Un día de estos Te puedes poner a construir esas cosas Entre esto y la hoguera A ver ¿Qué puedo hacer para que se le pase el enfado? Que hable con María Si estoy durmiendo al lado ¿No te vale? Es que el tío este tiene mal sueño Y tiene todo Alérgico a la manzana Alérgico a los tomates Pero si es que la vas a palmar Ya estamos con todo Si es que se alérgico a los tomates Alérgico Madre mía Madre mía ¿Podría ser tu mejor interés? Sí, así Porque ahora mismo no estoy No estoy como para Como para negarme a cosas Así, directamente te lo digo A ver, Kilian 6 minutos de enfado María hija, te va a tocar hacer a ti y todo Mira para que te tengo a ti La Virgen Santa ¡Meludos cazurros! Ya ¿Entre qué se es alérgico a todo? O sea, ¿para qué vienes aquí? ¿Para qué vienes si eres alérgico a todo? La Virgen Santa Si es que la va a palmar porque es alérgico Si es que no puede comer nada Se puede comer las manzanas Pero a ver cómo le hago yo Para que coma él solo manzanas Ojito Venga Menos mal que Mira, nos ha dado Comida a tope, eh Menos mal Venga Y necesitamos más, eh Necesitamos mucha más comida Bueno, finalmente Efectivamente la ha palmado Massimiliano La cosa estaba clara Va a soler un poco mal ahí Durante un tiempo ¿Y tú quieres dejar de enfadarte? La Virgen Santa Hablar Hacer los amigos Venga Con calma esas cosas Se ha puesto eso Vale Llegaron inmigrantes Vale, quieto y parado A ver Es que estáis enfadadísimos Aceptale No sé No sé ni lo que hace Pero aceptale Venga Y... Ya les voy a hablar con él A ver Conseguir un dormitorio Adjudicado Ya está Desde cumplido Así somos Venga Todo está enfadadísimo Con su vida Tú, crack Eh... Convirtete en granjero No, espera, espera Consígueme A ver Natanel Vamos a ver Es pesimista Falta de piso en casa Sin pesimismo Vale Otro Otro que tal baila Vete Espera Natanel Déjate eso Y... Ya Vamos a ver Que parte Ahora Corta el árbol Venga Consígueme un poquito Ahí de maderita Mientras que esos dos descansan Se han puesto aquí al lado La virgen No te preocupes por tu colega Vale Todo va bien Todo va bien Tú, tú Dale caña Tú dale caña O sea Kilian Deja de Deja de comer crack Venga A cortar el árbol Tira para allá Tira para allá A ver Natanel Tú no quieres nada de esto María necesita Compañero Kilian Alcanza la relación con Kilian Ojo Desagrado No le has gustado María Así que es una pesada Y sigue Y sigue intentándolo Y sigue intentándolo O sea que no se cansa No vamos a morir de hambre Lo sabéis ¿No? 31 Vamos Kilian Dale duro 31 Ya está Ya está Ya estáis Ya estoy gestionados Venga Ya estoy súper contentos Ya Ya la ha palmado aquí El crack este Madre mía Niños Es que dirá alérgico a todo Sé que estaba claro que iba a palmarla Fuu Vale Lo quitas de ahí Lo pones ahí Construyes la planta Construyes la silla Todos contentos Él consigue Venga Deseo cumplido Perfecto Deseo cumplido Vamos Todo happy Ya está Vámonos Vámonos Eso es Ahí Ahí Ahora planta Cosecha Haz todo lo que tengas que hacer Maricarmen y su muñeco Haz todo lo que tengas que hacer Uno de piedra Uno de piedra Uno de piedra Vamos que lo tenemos Vamos que lo tenemos Veinte de piedra ¿Dónde estaba la piedra? Aquí ¿No? Cuatro Lo tenemos dentro de un rato Venga Ahí, ahí Cosecha 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 Vamos Eso es Eso es Dale duro Vamos Cosecha Cosecha Que no te estropees Bien Bien ahí Bien Vamos María La comida Si la comida no hacemos nada No seremos nada Bien En breve Les voy a poner a los dos A cosechar Y a plantar Como unos de nutrios Y si no pongo Otra almacen de comida Que llevamos Un atraso De 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 esto Venga Veinte de piedra Va Dale caña Crack Dale caña Venga Tres más Uno Otro más Dame otro más Venga Dos Venga Ahí Dos Ahí estamos Vamos a por el último Y me dejas a medias Pero ¿Por qué me dejas a medias? ¿Por qué eres así? Tengo que plantar todo esto mucho más Vale Vamos a hacer una cosa Como ya más o menos hemos empezado Y ya tenemos la cosa medio gestionada Ya tenemos todos los almacenes colocados Tenemos un huerto amplio Que voy a ampliar mucho más De hecho ya la comida Tenemos una cosa más o menos sustentible Sustentible Sustentable Bueno el caso es que tenemos mucha comida Nos va a hacer falta muchísima más comida ¿Vale? Porque en invierno recordamos que no podemos Coger nada María ¿Por qué está tan enfadada con la vida? Es que se enfadan de repente Por cosas que Que en fin ¿No? O sea ¿Sabes cómo te digo? Conseguir un bono de menos de cinco monedas No Y construir la hoguera Llevo intentándolo tres días Natael Pero vamos a construir la hoguera O sea Ya por amor propio Vamos a construir la hoguera Ahí estamos Párate Natael Párate O sea Esto Esto ya es Aquí Venga Vais a cocinar aquí ¿Sabes? Al lado de la madera Por si se incendia todo Capaces son de que esto se incendie Venga Dale caña Dale caña Corre Vale Una cosa ¿Qué te pasa con la vida? ¿Qué quieres? Compañía de María Pues vete a hablar con María Si no es donde está María Kilian Vete a hablar con María Haceros amigos Ser felices Venga Que así se le pasa el enfado a ella también Venga Pues hala Ya está ¿No? Ya Kilian Eh O sea Natael Tú Eh Disfruta el fuego Convértete en granjero Darno de producción Vale Pues ¿Qué tenemos? Patata asada Tomate asado Vale Vamos a hacer una patata asada Vamos a hacer tomate asado Y si tuviésemos manzanas también Eh Ocho patatas Vale Me parece perfecto así Así que si vienes aquí Y te vas a convertir Eh Comida a la cocina O sea Cocina a la comida Comida a la cocina Lo que sea Bueno En el caso Que lo vamos a dejar por aquí María ¿Qué te pasa con la vida? Llegar a nivel 3 de granjero Pues trabaja Trabaja Y sube de experiencia Sube de nivel Y tú Natael Le vas a dejar la madera Y te vas a convertir en granjero Ojo que pone aquí Sembrar patata Vale Convértete en granjero Lo cambiamos María también Porque si está enfadada Hay quien tiene que trabajar Así que es el último día del verano Lo vamos a dejar por aquí Tenemos un limpiezo Mucho mejor que la otra vez Tenemos una casa amplia Ya tenemos la cocina El fuego Todo Ya estamos cocinando La comida Ya tenemos un huerto Bastante grande No sé si será lo suficiente También te lo digo Mi pensamiento está ampliando Todavía mucho más Pero bueno La cosa es que nos va a quedar El otoño Antes de que llegue el invierno Para amasar toda la comida posible Para que la cocinen Y la guarden Así que Hay que darle duro Y tenemos año muerto Al pobrecillo Que bueno O sea Es que vino con alergia a todo ¿Qué íbamos a hacer? Estaba predestinado Ya va a acabar así Y seguiremos construyendo más cosas Espero que os haya gustado Y el próximo más Adiós